Hola que tal amigos de youtube este es un nuevo video donde les mostrare los mapas que vienen con el dlc que hoy 29 de enero del 2013 acaban de salir en black ops 2 bueno este dlc se llama revolution este dlc también viene con un arma extra que se llama pacekeeper smg y viene con cuatro nuevos mapas que es hidro que se desarrolla en pakistan otro se llama grind que se desarrolla en venice beach california otro seria downhide que se desarrolla en free shops y el otro seria mirage que se desarrolla en gobi desert bueno primero vamos a checar el mapa de hidro o hidro bueno vamos a partidas personalizadas bueno ya hemos escogido el mapa de hidro o hidro bueno vamos a hacer el review de este mapa como ven estamos como en una presa de agua o bueno más o menos se podría decir así bueno vamos a checarlo si de hecho es una presa de agua ahí a lo lejos pueden ver es una presa de agua la verdad es un mapa bueno no lo había jugado nada más ahí wey te puedes o si te mueres también ya se mueres bueno a ver vamos a bajar aquí que pedo aquí te metes como a la presa no se digo a la compañía que esta manejando esta empresa esta empresa esta presa es la sección 1 se podrá abrir no bueno vamos a seguir viendo la sección 1 se podrá abrir no bueno vamos a seguir viendo la sección 1 se podrá abrir no pero ya no está tan tan guau el mapa está x pero pues es un mapa más en black ops que eso a todos nos agrada aquí hay otra cajita y aquí reapareces este es el otro lado del respawn y bueno ahora vamos a el otro mapa boom putas bueno vamos a terminar la partida ah pues se me olvidó decirles yo ahorita en estos momentos no tengo el dlc así que le pedí a mi amigo manguito que me prestara su cuenta para poder grabar este el mapa del mapa este video donde les muestro los mapas del nuevo dlc de black ops y pues le agradezco por haberme la prestado ya que mañana me los compraré digo él me los va a pasar porque mañana tiene sus licencias también se le agradezco mucho si estás viendo este video manguito gracias bueno ahora vamos al mapa de grind o grind que este mapa es como son rampas de skate pero bueno vamos a checarlo y y como ven hay se puede ver a la derecha una imagen de unos skate y alrededor unas rampas de skate esto sería una rampas pero bueno a ver vamos al lado izquierdo primero Aquí son unos túneles Bueno, túnelcitos También es de bicicletas Y de todo eso Como los que luego pasan Y espien y todo eso Está perdido el mapa la verdad A mi si me agradó Si es de mi gusto Como ven aquí Los podemos subir Aquí Tampoco Bueno aquí Yo digo que Vamos a pasar por enfrente A ver qué pasa Digo que hay Bicicletas Aquí qué es Una tienda donde compras tus Patinetas Tus tablas Un arbolito Aquí son otras rampas Me imagino que para practicar No lo sé Aquí también Bueno este sería el lado izquierdo Derecho Aquí yo me imagino que Están los El público Viendo Y aquí los skates Las noticias City news Y como ven por allá Está la playa Una rueda de la fortuna Y bueno Este mapa Está muy padre No lo había jugado Bueno no lo había visto Apenas ahorita Pero bueno A ver vamos a Otro mapa A lo mejor el video se les hace muy largo Pero nada más Quiero que chequen Los que no tienen los El DLC Como es en mi caso Quiero que chequen Los videos Los mapas En los comentarios Dejen si les gustó Cuál fue el que más les gustó Etcétera Vamos a Mirage O Mirage No 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 sé cómo se pronuncia Pero bueno Vamos a ese Mosh Mangitsu Pero bueno A ver Vamos Vamos Ay como ven También Va a salir El demo De Gears of War En la descripción Les dejaré Para aquellos Que no sepan Sobre esta noticia Les dejaré Mi video Donde les explico El demo De Gears of War Judgment Que saldrá El 19 de Marzo De De 2013 Casi cuando Bueno Cuando sale el juego Bueno Este mapa me lo he hecho Bueno Por lo que veo Se sitúa En China Por lo que veo También pasó Como una tormenta De arena Todo está Desastroso Y Con mucha arena O un huracán Un tsunami Bueno no Un tsunami Quedaría Inundado O un tornado No lo sé Pero bueno La verdad Los mapas De Black Ops Me gustan mucho Porque les dan Mucha creatividad Y Lo diseñan Muy bien Por ejemplo El mapa De la casa No sé Como se llama Reich O Ritz No sé Está muy bien Diseñado Este La verdad Me encanta Mucho ese mapa Y también Del barco El hit jack Y tal No sé Como se llama No me acuerdo Bueno como ven Ese es un monumento Chino O una estatua china La verdad La verdad A mi no me gustan Las casas chinas O sea Bueno no me gustaría Ir a China Pinches chinos Feos Pero pues Son los más chingones En tecnología Y todo eso Pero son putos Los mexicanos Somos los chingones Bueno me imagino Que este es un hotel Porque Por lo que veo Era de dos pisos O era una casa No lo sé Esta puerta Me recuerda a Mulan En Mulan Hay una puertita así A mi no me gustan Tampoco Las películas chinas De Jackie Chan Y todo eso Me cagan O sea Me super cagan Bueno a ver Aquí quiera Es el gimnasio Por lo que veo Mira Pinche China Oral Entonces Pinches Chichis Chichis Nos feos Pero bueno Vamos a seguir viendo Estas puertitas También se me imagino Las del señor Del señor De las anillas Pero bueno Vamos a seguir viendo Por lo que veo Es como un pueblito No sé No sé muy bien Vamos a meter Nuestra casa Aunque pobre Es de estos güeyes Por la tragedia Que haya sucedido Aunque sea en juego No hay pedo Vamos a checarlo Y aquí que pedo Ah mira Aquí te puede subir Aquí muchos camperos Lo utilizarían Aquí se agacharían Cuando viniera uno Ahora el hijo de tu puta madre Me cagan los camperos Pero bueno Creo que este es todo el mapa Vamos a otro mapa Aquí también está muy padre Creo que llevamos 11 minutos Perdón por tanto Por tanto tiempo Pero cuantos mapas llevamos Llevamos 3 creo Este sería el último El que vamos a ver Don't hide Don't hide Don't hide Algo así No sé cómo se llama Bueno vamos a iniciarla Por lo que veo Ahí en la imagen Pequeña Creo que es en Alaska Es en Francia De hecho Pero es de nieve Ah ujo Me encantan Los mapas de nieve Bueno a ver Vamos a dejar Que empiece También creo que Bueno Este es aquí Como ven Por las imágenes Es de aquí No sé cómo se llama Bueno vamos a verlo Por este lado Este es un De los De Bob el constructor Pues me imagino Que esto sería Una tienda Donde puedes Comprar tus tablas Y todo eso Y tu equipo Para que no te lastimes Etcétera Bueno vamos a seguir Viéndolo Me imagino Que aquí ya vas Con tus Esquis O no No sé cómo No sé cómo se llama En estos momentos No recuerdo Así Este me imagino Que es el cuartel De seguridad Ajá Porque dice No dice nada Y bueno Como muchos de ustedes Ven en las películas Gringas Por ejemplo American Pie Que es una película De mis favoritas La de La Biblia Cuando van a coger Ahí Bueno se suben A una de esas cosas No sé cómo se llaman Ahí pues ya El cuartito Se coge a la tipa Pero bueno Vamos a checarlo Creo que ya vamos 13 minutos A ver ¿Qué me pasará? ¿Te podrás subir? Ay que la verga No No te puedes subir Qué mal Bueno aquí Aquí me imagino Que es donde monitorean Esas cosas Que suben Y de aquí vienen Como ven Está todo de nieve Unas montañas gigantescas Pero bueno Vamos a seguir Checándolo Aquí Bueno aquí Es Una máquina de café Y aquí Pide Este Esperas Para tu turno Esa madre Bueno Vamos a ver La parte izquierda Del mapa Que no la hemos visto Bueno Sería esta Porque esta parte Ya se las enseñé Y bueno Amigos de YouTube Esto ha sido todo Ahorita también Subiré El video Sobre El nuevo modo De juego De Como Deerase Algo así Y Sobre el otro modo De juego De zombies Donde Tu ya podrás Ser un zombie Y atacar a los humanos Espero que les haya gustado Suscríbanse Comenten Manita arriba Favoritos Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós